Dina Boluarte, he trabajado para conformar un por la unidad y consolidación democrática diario expreso. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, brindó un mensaje a la nación luego de la presentación de su nuevo gabinete ministerial y mencionó que su gobierno trabajará por una reactivación económica en el país y la justicia social. He trabajado arduamente para conformar un gabinete ministerial por la unidad y consolidación democrática que esté a la altura de lo que requiere el país. Un gobierno que trabaje por la reactivación económica y justicia social, señaló. En esa línea, Boluarte Segarra manifestó que en su mandato se abrirá la puerta al diálogo. También lee, Dina Boluarte tomó juramento a su primer gabinete, Pedro Angulo Arana es el nuevo premier. No se encamina por la senda del progreso. El gobierno de unidad nacional será para todos los peruanos. Un gobierno de diálogo, concertación, crecimiento económico y cohesión social, asevero. Por otro lado, Dina Boluarte indicó que la consolidación de la democracia, el estado de derecho, el equilibrio de poderes y la gobernabilidad serán los pilares fundamentales en su gobierno. Finalmente, la jefa de estado hizo un llamado a la calma, tranquilidad y paz social. Esto luego de que se vinieran registrando diferentes marchas de la población que piden su salida del poder. Diario Expreso, arroba Expreso Perú, December 10, 2022. Mira más contenido siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram, y únete a nuestro grupo de Telegram para recibir las noticias del momento.